que ella llevaba 2.05, 1.58, ahora 2 porque le medió el tiempo, puse el video y le medió el tiempo yo entendí que tú me dijiste 2.36, eso fue lo que yo escuché 2.45, ahora 2.apares, $2.50, ahora 2.36, a ver si tuviese Depende de cosa. Si tuviese. Si tuviese. Mira, déjalo pase a tu padre. A ver, mira. Los pies no se ponen en la. 17. 11.51. ¿Qué? ¿Esta no es? Como que no pasó. 1.37. No, no pasó. Ahorita se lo paso. Dame chance y ya te lo paso. Dame chance, chance. Ahorita si lo veo grabado de aquí. 6. Agarra bien. Vamos. Sabemos que hay 6 y 5. Lo que no sabemos es que hay 7. Yo creo que esa que va adelante no es de las 7. Esa es la que a mí es igual que los chamitos que ganaban. 2. 3. 2. 2. Ese no. En todas se les ha caído a varios. Uy, está reñido. Uy, está reñido. Uy, su entrega se quedó. Se quedó. Se quedó. Si mi cadera se pone en las pilas. No, no, yo no la paso. No, no la paso. No, no la paso. Esta ahí está. Esa es Cayetana Es Cayetana, ¿no? Con razón Buena, Mica Esa es la chamita que corrió los 3.000 Bien, hija Esa es la chamita que corrió los 3.000 Bien, en un poco de cintura Mi imaginación de la piel Gleas la mejor de mí Oh, gosh, she's such a tease Bidding lips, bruised knees I'm addicted to her Needs her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chased Cares amigas to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Body's so insane Jettisonic clothing As she wears up on that tight frame All game, no shame Baby, game, in a play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine She's got a bad little body And her mind's kinda naughty They say that once you taste it You can now replace it She could get you high All the dopamine inside Triggers fast once she's naked Her body's a creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement Our body by Satan Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Body's so insane Jettisonic clothing As she wears up on that tight frame All game, no shame Baby, game, in a play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine